de celulares, los que se han presentado el día de hoy en esta ceremonia en el Ministerio del Interior. Vamos a conversar con el señor Rafael Muente, el expresidente de los CIPTEL, para que nos comente, muy buenos días, sobre esta iniciativa del bloqueo de celulares a partir del 30 de agosto. Efectivamente, a partir del 30 de agosto, el OCIPTEL reinicia su campaña de bloqueo de celulares de procedencia ilícita, unos celulares inválidos, cuyo email no corresponde al original del aparato. Y esto se hará a razón de 100 mil celulares bloqueados cada 15 días. Esto hasta diciembre, oportunidad en la cual evaluaremos si es que intensificamos ese nivel de bloqueos o, finalmente, en función a los cuales serán los resultados, por un lado, de esta campaña que estamos iniciando, de sensibilización a la población y, por otro lado, de los esfuerzos que realiza la policía para incautar estos celulares de procedencia ilícita, puedan tener. Porque, además del esfuerzo policial, aquí tiene que haber también conciencia ciudadana. Todo comienza con la conciencia ciudadana. La policía busca remediar una situación de utilización indebida del poder adquisitivo de las personas cuando compran un celular robado. Pero si la gente no lo hiciera, no habría ni siquiera necesidad de que la policía intervenga. Por eso, todo comienza con la conciencia ciudadana, con la responsabilidad ciudadana. Muchas gracias al señor Rafael Muente, presidente de los CIPTEL. En esta campaña, sí que ya saben, a partir del 30 de agosto se bloquearán 100 mil celulares robados.